No es la cama No es la cama Es mi cuerpo el que tiene aderezo Que no tiene cualquiera No es la cama No es la cama Es mi piel Es mi estilo de querer Es ese toque de mujer Que no tiene cualquiera No es la cama Es esta dama La que te hace volver otra vez Es esta boca de miel Que te besa y te desarma No es la cama Es esta dama Soy yo La que te quita las ganas No es a la cama Quien amas Porque la cama sin mi Sin mi la cama no es nada No es la cama Es la dama Soy yo La que te quita las ganas No es la cama No es la cama Quien amas Porque la cama sin mi Simplemente es una cama Y eso es para que sepas Como corre el agua Mijo Y como dijo aquel Soy como el Alcacelce Y el que me prueba Repite pues No es la cama No es la cama Es esta dama La que te hace volver otra vez Es esta boca de miel Que te besa y te desarma No es la cama No es la cama Es esta dama Soy yo La que te quita las ganas No es a la cama Quien amas Porque la cama sin mi Sin mi la cama no es nada No es la cama Es la dama Soy yo Soy yo La que te quita las ganas No es a la cama Quien amas Porque la cama sin mi Simplemente Simplemente es una cama No es la cama No es la cama No es la cama Gracias por ver el video.